¡Hola, hola! Aquí estamos de nuevo Vamos a ver qué tenemos por aquí Echar un ojito Bueno, muy ordenado no es que esté, ¿no? Vale Esto no está nada ordenado Pero nada, nada Cuatro solo de esos A ver, aquello no era construcción O algo así, me pareció Bueno, no mucho No mucho, no Bueno, al menos aquí sí está comida Chicken cup recipe ¿Qué rayos es esto? ¿Y qué hace? Ah, no dice nada Vale Pues ni idea A ver, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde tendría que guardar el aceite? Aquí están los mods Y los conejos, no sé por qué Pues no, no hay dónde meter el aceite Y no hay más cajas ¿Qué cosa? ¡Oh! Se rompió el coso Hay que hacer otro Fabricar Y la cama entonces también se habrá fastidiado Vamos a ponerla antes de nada Antes de nada Si no nos vamos a olvidar Vale, ya está Ya lo hiciste Aún no lo hizo 15 segundos Vamos a ver qué hay fuera Aquí esto ya lo puse A ver si aquí No Y no, no se puede quitar A ver los enemigos Tierra la puertita Que no nos vean Yo lo que haría es cerrar aquí Y poner más cajas Pero Bueno, mira aquí tenemos agua Agua Ah, es cierto Que había esta también Un piquet Vaya Bueno, pues ponemos todo esto por aquí Como estamos de sed y de comida De momento Bien Vamos a poner los huevos A ver Esto Si rompo el de debajo No debería pasar nada Porque está en una esquina No debería caerse Pero si se cayó No debería Pero se cayó Vale Pues nada Se cayó Jolín Se supone que tenía soporte Por dos partes Aquí las Estos Piedra Sticks Hay que hacer más flechas Me faltarían Puntas de flecha Stone arrows Stone arrows Vale Jolín 10 de 10 Pues vale Y ahora podría hacer flechas Sí Vale 10 Muy bien Esto aquí Y el aceite Pues vamos a dejarlo por ahí Donde sea Si no hay una específica Esta se ve que más que nada La tengo para Armas Equipo Y todo eso Y este para mods Pues entonces mismo aquí Fuera Y la arena La piedra No Stone hammer ¿Qué he hecho? Stone hammer Stone axe Ah nada No he hecho nada Es mi martillo Que ya ando más perdida Que no sé que Esto no se puede reparar Uy ya estoy escuchando Lío ahí fuera Sí Mejor esto aquí Bueno Con sticks Esto es para las flechas O sea O sea que podría hacer más flechas O sea que podría hacer más flechas ¿Dónde estarían aquí? Aquí Aquí no Aquí no Aquí no Aquí Aquí Tendría que estar aquí Sí Pues haz más Haz como 30 Vale Aunque sean flechas de piedra Tenemos que ver Cómo se hace Lo de Lo de magia A ver Creo que ya deberíamos Poder hacer algo ¿No? Lo que no sé ¿Dónde estará? Aquí Pero no Aún no podemos hacer nada Fire conjure A ver Aquí Fire No, 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 no No Aquí Fire Ah Tenemos que poner un punto aquí Pero no se puede poner un punto ahí Ah, vale Tenemos que terminar las misiones Bueno Entonces Me he equivocado Devuélveme eso Vale Tengo que conseguir de esas O sea, nos vamos a Picar piedras Cortar árboles Y todo eso Vale Ya me situé Perdón Jejeje Va Que si ya tengo un pico Se va a romper pronto Pero tengo un pico ¿Qué necesita esto? Uuuh Yo he reforjado Vamos mal De eso no tengo Bueno Bueno, pues vamos allá Vamos a salir Reparar Reparar Antes de que se nos rompa No nos hace ninguna gracia que se nos rompa Bueno Vale Pues vale Vamos allá Ay porras ¿Por qué se hace tan despacio esto? Solo son flechas 20 segundos para 6 flechas Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno Pues vamos allá Tengo miedo Tengo miedo Miedo Pero ya son las 5 y 35 Hay que Darse un poco de prisa Si queremos conseguir A ver Para dónde podemos ir A cortar árboles Para allá Uy, qué tirón Esto no es bueno Los tirones No auguran nada bueno Barcos Esto está cogido, ¿no? Anda, ahí se rompió Bueno, vamos a cortar árboles Dentro de lo que podamos ¿Vale? A ver si no nos molesta mucho Mejor que no nos molesten nada Nos agachamos Aquí muertitos Aquí muertitos de miedo No nos está dando No, no nos está dando ¿Será que habrá que poner puntos en algo? Entonces nada A saquear La única manera La única manera es saqueando Miralas Ya podían ser de fuego Corre, corre Qué susto me ha dado He saltado en la silla ¿Qué era eso? No quiero saberlo Vámonos Yo no quiero saberlo Y tú no quieras saberlo tampoco Aquí ya estuve Entonces esto ya lo líquidé Ya se lo mangué todo Aunque si uso el pico Un elefante Voy a decir que si uso el pico Igual puedo conseguir el hierro forjado Pero creo que solo con la llave inglesa Y no tenemos Ah, el elefante está ahí No gano para sustos en este mod Contigo podía, ¿no? Espera Si te doy Sí, pero él también conmigo Matita sea la me ha azoscado No, no, no Corre mucho, corre mucho ¿Por qué todo el camino es una sombra? No, 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 no Me van a matar Corre Pero qué rayos Ay, por Dios ¿Cuántas muertes llevo ya? ¿Cuántos hay comiéndome? Era una horda Bueno, pues aquí estamos Muertos ya Primera muerte ni cinco minutos De estar fuera Y muertos Genial Y no conseguimos ni una Vamos a ver Los sticks se van a quedar aquí Los sticks se van a quedar aquí Esto aquí Los vasos y eso se van a quedar acá Vamos a ir llevando esto más vacío Pero si tenemos un arco de estos Hombre, podemos irlo gastando Algo más de daño hará Que el otro ¿Y por qué tengo esto aquí? O esto Espera, esto no está ahí Pero Cualquier otra ¿Qué era lo otro? Esto Caray Y hasta esto se queda Así Esto porque necesito el palo Yo le di puntos a algo No creo que tuviera muchos No sé si subí ni un punto Pero Le di a algo puntos Bater 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 Espera No, aún no puedo craftear nada mejor Que soy nivel uno Soy nivel uno ¡Qué triste! ¡Qué triste por Dios! Nivel uno No he subido nada Pues estoy por hacer un agujero Y empezar a minar Esa era la manera de subir Porque Joder Ah, que ya está cargado Vale Pues ahora hay que ir a por la bolsa Pero es que se ve todo súper oscuro ¿Qué pasa aquí? Ah, me tiene rayada ¡Hombre! Ahora se ve algo Si es de día ¿Por qué no se ve nada? ¿Ha movido algo o qué? No, por ahí no hay camino Tienes que ir por aquí, amiga Y te vas a encontrar con todos Uf, de frente Intenta esquivar Lo que puedas Y corre Un molino Bueno, al menos ahora vemos algo Que ya es No sé por qué está tan oscuro el juego La puñeta Y ahora me encontraré con la mini horda esa O con la horda O con lo que sea Espero haberlos dejado un poquito atrás Bolsa para allí No sé por qué está para allí Pero está para allí Y hay un dragón Ha sido un dragón La leche Pero que me dio El perro Y aquí están los de antes Genial La madre que los dio Otro lobo Pero bueno Y otro bicho Corre nena Mi mayor aquí goblins Estoy muerta otra vez Adiós Hombre, esto no es normal No Qué asco Y ahora partí mi bolsa Pues nada Por ahí se queda Vamos a Hacernos uno Ay, perdí la No, porras Esto, fabricar Madre mía Este mod Es terrible Es terrible A ver ¿Te haces o no te haces? Vale Me alegro Que no A ver, a ver A ver ¿Qué tengo aquí? No sé Ni qué equipo Tengo puesto ¿Qué tengo puesto? Pues como un desastrito Madre mía Esto para ahí ¿Cómo voy a conseguir Las 50 de esas? Vale Y las plumas Se han quedado aquí Genial Ah, porque no hay sitio Qué bien No tenemos No tenemos un vendedor No tenemos nada Ya no sé si volver a salir Cada vez que salgo Me matan Ostras Que va a estar aquí La horda esa La horda Está aquí Digo Los paseantes Estos No puedo Con ellos Soy nivel Uno Soy nivel Uno Un poco de piedad No he subido Ni un misero Y me ha perdido el pico Ahora que lo pienso No, tengo que intentar Ir a por A por mis cosas A ver si se largan ¿Qué? Se van a largar Están por aquí Está intentando subir No me piro Pero con tanto lobo No sé qué voy a hacer Va a ser imposible Recoger mis cosas Me siguen Corre 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 A ver si se olvidan de mí Por Dios Y ahora que hago con todos los perros Y con todo lo que había por ahí A ver, lo que me interesa es la primera bolsa Pero No sé si me la marca O me marca la segunda La primera no me habían matado por aquí Sí Me cago en la leche Es el puto alien Vale, lo conseguí Vale, lo conseguí Ahora tengo que dejarlo atrás ¿Y quién deja atrás a alguien si corre un huevo? Y eso suena a serpiente Mi arco Vale, tengo todo Ahora a ver cómo vuelvo viva Vale Madre mía Venga, venga Se olvidó de mí un poco Vamos a recoger esta mina Tela ¿Qué es lo que escuché ya? Aquel Dos muertes nada más empezar Esto es tremendo Clavos Sí, clavos Pero yo lo que necesito es otra cosa Un tinte me viene bien Otro de esos Una pistola me vendría mejor Me estoy alejando mucho de casa No puede ser Viene un GGG ¿Dónde está? El GGG ¿Dónde estás GGG? No me asustes Hombre, más que el alien no me vas a asustar Que es de los bichos más fuertes del juego Allí está Ah, que dan tan poquita experiencia Porras Me quedo sin estamina Oh, malo Malo, 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 malo Un bicho Volador Y a mí me han dado un Hombre, una bolsa que no es mía Un palo ¿En serio? Voy con un miedo Hay tanto bicho raro y todos quieren matarme A ver cómo vuelvo a casa Pues muy despacito Espera Vamos a ir quitándonos cosas Primero Me quito esto de encima Que no quiero perderlo Esto Fuera Aquí tengo otro palo Tengo eso Tengo esto Que pongo ahí Pongo el cuchillo Que lo puedo hacer en cualquier momento Esto fuera No se puede despedazar Porque aquí parece que nada se despedaza Ah, vale Y esta Que tengo que probarla Esto no, no se despedaza Mira, te vas a la porra Que total eres nivel uno No sé si es mejor o peor que la que tengo Es igual Vamos yendo para casa Tenemos que ir mangando Luteando cosas Que es aquello que se ve allí marrón Allí Un árbol Nada Es un árbol como ese Vamos a intentar lutear cosas Come Estoy quedando sin estamina No podemos quedarnos sin estamina ¡Hala! Pero si eran unos huevos fritos Huevos con jamón Jolín Ahora voy a perder más comida Mierda Mierda Ahí viene uno de esos Ahora tengo que buscar un baño Un retrete La vaca Cualquier momento voy a tener que echar a correr Aquí hay dos caminos No se ve nada A ver ¿Por dónde iba el tío? Yo tengo que volver para casa Ahí hay dragones Que no me vean Que no me vean Que no vengan Por favor Dragones no Aunque bueno Prefiero los dragones al alien Tazas flotantes Y este camino se termina aquí Genial Maravilloso Pues por aquí por en medio Voy muy mal Casa está para allá Amiga No sé lo que viene Pero algo viene por ahí Corre Me quedé enganchada Para allá Para allá Nada Jolín ¿Qué es eso? Está un escorpión Jolín Socorro No quiero estar escondida en casa Todo el juego Ya no viene ahí Tengo que lutear Tengo que encontrar Las esas A ver Tiene que haber alguna prefab En la que pueda Entrar ¿No? Ya no recuerdo Donde estaba el alien Ostras Me están siguiendo Tengo que meterme Bajo Cubierta Bajo Bajo Techo ¿Qué es lo que grita? ¡La leche! ¡Una gorda! ¡Una puñetera gorda! A ver Estos son los únicos Que puedo matar ¡Una gorda! ¡Una gorda! ¿Visteis la horda? Los dragones Maldita sea Corriendo de unos Escapando de otros ¡Una! Sin estamina Elefantito Defiéndeme Ahí vienen ¿Dónde está Casachi? Está Casachi Está Casachi Vamos 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 Pero corre Por Dios Estoy sin estamina Porque como estoy ¿Por qué está eso Tan liso? No tengo estamina Joder Dejarme en paz Madre mía A ver si los despisto Bueno, por ahí me van a matar A ver esta casa Pero tengo que ir a un baño antes Si no, no me voy a recuperar ¿Dónde tenía un baño? Ahí los vienen Porras Maldita sea Maldita sea Vale, genial Capullo Capullo Madre que los tío Déjame quitar eso Si no me van a entrar A ver A ver las de acero No sé Con la vida que tienen Los dragones estos Va a ser imposible Pero Se habrán ido Que se van a ir ¿Cómo que he entrado en mi casa? Mejor lo ves Lo tengo dentro de casa Tengo a uno dentro de casa Sal ¿Qué salió? ¿Otraviesan paredes o qué? Me van a matar en mi propia casa Y hay quien está Ahí, ahí, ahí ¿Queréis iros? Dejarme en paz ¡Ostras! Lo que faltaba ¡Qué miedo! Madre mía Yo no tengo ni forja ¿Por qué vino esa? ¿En serio no tiene pensado irse? Yo diría que no Tengo que salir corriendo Intentar despistarlo ¿Cómo? ¿Cómo lo despisto? No puedo ¿Sabes qué voy a hacer? Comer Total, ya tengo la diarrea Déjame guardar todo esto Lo que pueda No te hago caso Esto se lo voy a poner No, no puedo ponérselo Esto lo voy a dejar Porque si no lo voy a perder ¡Hijo de tu madre! Tramposo Tramposo Es un tramposo Es un tramposo ¿Esto qué es? No sé lo que es eso Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto y esto Y esto y hasta esto Y esto Porque lo voy a perder Otra vez Me dejo el palo Y hay una serpiente Genial, estamos maravillosamente genial Y ahora voy a salir corriendo Y a ver si consigo ver un ¿Habrá alguno por ahí? ¿Dónde el...? Espera, ¿dónde el circo? Vi uno ¿Y eso para dónde estaba? Por aquí No, por allí Por aquí Ese capullo ese me sigue Y logro despistarlo Porque si no Ni en casa Era por aquí No, ¿dónde porras estaba el circo ese? Necesito un baño Porras ¿Dónde estaban las carpas? Ya me perdí ¿Esto se comerá? ¿Para qué? Seguro que me da diarrea Por aquí ya pasé Pero no era ahí Maldita sea No voy a conseguir hacer nada En este modo De veras No, no voy a conseguir hacer nada De nada Y ahora perdí también ya El edificio que era conocido El que era una prefab del Vanilla Lo he perdido también Mira las estas Qué majas ellas Qué bien están ahí Quedaos con la copa Este nada Que este tiene osos Y era lo que me faltaba Este no me sirve Este en todo caso Este es un poco grande Pero Cualquier cosa me vale El problema es que no tengo Estamina ahora Para limpiar este Sin encontrar un baño Antes Y la vida también la tengo Terrible Y aquí viene uno ya A ver Fíjate que lento recupero Estamina Y el baño estaba Ahí me viene otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espero verte yo primero Tura 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 está aquí Ostras Estaba aquí Tres 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 ya es mucho Cuando venga alguna cosa Por ahí No Y encima falla Tres Nada Bueno Y ahí hay otra cosa Serpiente ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Se han ido? Ah no Es que están por el otro lado La madre que me dio ¿Pero qué? ¿Qué he hecho yo? ¿En serio? Es que así no se puede hacer nada ¿Qué voy a hacer? Este es de Vanilla Jolín Araña Y Jope Y otra serpiente No 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 Madre mía Sí Tura Tura Déjame subir ¿Dónde está la escalera? Tura Tura Necesito la escalera Que os den Serpientes Bichos Y de todo Os espero aquí Y yo sin un baño Quiero un retrete Necesito un retrete ¿Dónde está estructurado? Ven o cállate Por aquí puedo ver si vienen El arco Vaya hombre No lo veo Miércoles Miércoles Ya perdí una flecha encima Pero sube La leche Genial Ahí Ahí No puede subir El tiratural Me alegro Me alegro Me alegro ¿200? Si estos no daban más de 100 de experiencia Desde cuando dan 200 ¿Por qué se callaron todos? Esto no es bueno Que se hayan caído Lo que yo decía Nada bueno 1600 de vida ¿Pero qué coño? ¿Tú no podías ser bueno? Mi mamá No le saco nada de vida ¿Tú? No podías ser bueno Tú Yo no tengo flechas R Que le estoy dando a R Sé bueno dragón No puede ser bueno Por favor No es imposible Que lo mato Imposible ¿Qué es? Imposible 42 flechas Ni de broma Lo mato Tío Sé bueno Encima fallas Genial Corre Si Es que voy a coger mis flechas Dame mis flechas No, no me da ninguna No me da ninguna Necesitaría mis flechas Nada Bueno, si se va mejor Porque me voy a quedar sin nada ¿Te vas? ¿Sí? ¿Te vas? Dime que te vas ¡Gracias! ¿O no? Igual solo se está curando para volver ¡Tura, tura, narices! Mira, ahí la serpiente Ahí el dragón Que no Que de irse nada De irse nada de nada Cosas que aún no sé si dispara Si escupe fuego No sé lo que hace Pero seguro que no es nada bueno Madre mía Mierda, no falles Que no tienes flechas Te dejaste todo en casa además Pero ¿por qué no puedo recuperar tus flechas? Madre mía Madre mía No, no me devuelve las flechas No Yo ahí con la E A intentar quitárselas Madrecita ¡Qué miedo! Nada Ni con E Ni con los neches No hay devolución de flechas Tres flechas No Dos Una Y cero No hay más flechas Con esto Madre mía Madre mía Madre mía Ahora no te largues Vamos Ahora para lo que me queda Quiero saber cuánta experiencia me das Ay Qué bonito Cien 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 de experiencia Cien de experiencia Tío Cien de experiencia Madre mía Y todos esos ahí abajo Esto es de morirse 5-9 Y todos Es la serpiente que está aquí Fíjate Pero voy a apuntar este sitio ¿Lo tengo apuntado o no? Bomberos Vale Y ahora Voy a intentar largarme Míralos todos ahí dentro ya Esto es peor que una horda Tienen muy mala uva a todos Y yo se lo quiero irme a mi plaza Que está para allá ¡Hijo de mismísima! ¡Mírala! Se me quiere pegar ¡Perros! Tengo de todo aquí Ya me pido corriendo ¿Cuántos vienen? Si solo son estos Intento matarlos Aunque me muero de hambre Me muero de hambre Literalmente me muero de hambre ¿Por qué te escondes abajo? Que tú ya estabas muerto No, tú Dale Dale, dale ¡Madre mía! Vale, dale, dale ¡Se recuperan la vida! Por eso no los doy matado Ahora me vendrá algo por detrás Y me matará A ver Necesito darle siempre al mismo Bien, uno está Venga, venga Mira, ¿ves? Se van recuperando la vida Y encima no te dan nada Nada de nada Y ya necesito comida Aunque sea de la mala Porque me muero No es comida Nada, a casa A casa A casa Y a ver cómo Que estamos sin estamina Aquí no habrá zombies Por casualidad, ¿verdad? Echo de menos a los zombies Mucho Los echo mucho de menos Mucho, mucho, mucho Mis queridísimos zombies Mercado Tengo tan nerviosa Que no soy capaz ni de escribir No hay un retrete por aquí Solo tengo que entrar un momento Al retrete Allí hay soldados, ¿no? Una patata Qué bien Qué gran botín Acabo de robar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga No tienes un bocadillo tú Jolín Antes daban bocadillos No daban bocadillos Agua Los soldados están allá A ver, en sigilo Hay otra Maldita sea Esto tarda mucho Venga, venga, venga Venga, venga, venga Maldita sea Que necesito comida Jolínez Más comidas No, aquí ya me ve el otro Algo de comer Jolín ¿Vosotras tenéis algo de comer? No ¿Y tú? ¡Sí! Por fin Mi casa está ahí Pero necesito un retrete Pues es a mi casa, ¿no? Sí Necesito un retrete ¿Qué? Están distraídos hoy Ya tengo un retrete Pero no puedo Llevármelo a casa Vale Ahora sí Voy a ir hasta casa Y a comer Voy a meterme por aquí A ver si no me encuentro nada rarito Para entrar por el otro lado Dios, esa rama Me parecía una serpiente Míralo Lo que estuvieron rompiendo por ahí Vamos a casa A ver si podemos hacernos algo de comer Ay, los Los, los, los Por lo menos la mitad Hay que tenerlos en el cinto, amiga Quien está respirando así ¿Qué coño? Tenía algo que comer, por Dios Estas Estas, estas, estas Estas que se comían, ¿no? Pero qué rayos Madre mía Ah, qué miedo Esto no sé lo que es ¿Qué rayos hay allí? ¿Qué rayos hay allí? Dios Madre mía Madre mía ¿Qué rayos era eso? Tengo que hacerme eso Dame Sticks Tengo que hacerme muchas flechas Dame también Las plumas ¿Dónde están las plumas? Plumas ¿Y piedra? No sé ¿Dónde estaban? ¿Aquí? Sí Madre mía Madre mía Están queriendo romper todo ¿Qué más? No me cago en nada La madre La madre Bueno, ya están todos Tengo flechas Solo Pero cómo tardan tanto Por favor No me está atacando Pero qué es lo que me está atacando No veo lo que me está atacando Oye No ¿Estarán arriba? ¿Será arriba? Ah, que va, ya lo veo Araña A ver, dale a la que está viva ¿Qué le des a la que está viva? Nada, está dando remerda Subió un nivel Cuchillo Ah, ya lo tengo aquí Ahora nada más, ¿verdad? Nada sin estamina Otra Porras Sin nada de estamina En casa tampoco tengo nada de comer para recuperarme Esto es muy triste, muy malo Se pongo aquí una escalera No Bueno Madre mía Subimos un nivel Lo que ha costado Reuna, hoy aún tengo la misión sin hacer No, no puedo ni poner los puntos porque tengo la misión sin hacer Por Dios, por Dios Todos los chismes llenos ya Oh, sí, claro que sí Me falta piedra Piel de animal, ahí tengo Mira, tú te vas a ir a la porra Empezando ya por ahí Los sticks se quedan conmigo Más piedra por ahí no tendré Tú conmigo Que solo me quedan dos A ver De comer absolutamente nada Té, nada, nada, nada Jugo de yuca, nada Y solo tengo huevos Nada Y una de carne Fatal Aquí tampoco hay nada de comer Aquí menos todavía Tengo de estas por todas partes ¿No? ¿O no? Sí Vale, esto que es café Esto se podía comer, creo Sí Pues ala, come Madre mía Qué mal estamos Comiéndonos la grasa Estamos Así de mal Así de mal Botellas para el agua Necesito Bueno, tengo aquí De estas Ni tan mal De esta Usa una más Tampoco tengo más tela El conejo no se come No, no se come Hay que probar Nunca se sabe No tenemos ni un vendedor No tenemos comida No tenemos nada La estamina fatal Tenemos que buscar un animal o algo Pero qué Qué clase de bicho nos da carne Un lobo Los lobos que nos atacaron antes Genial Maravilloso Puf Uff Jolín Nos ha visto ese y ahí que nos ha visto una asquerosa chillona a la madre que la trae que te den hombre que encima me va a querer mandar más bichos vamos lo que me faltaba ya los ahí se quedaron el hombre lobo y el hombre puños martillo madre mía y ahí tengo una bicha que ya me ha visto huye por tu vida huye, huye estamos sin estamina para darle a esa plumas, no necesitamos comida 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 comida, lo que sea de comida y si subimos ahí a lo mejor en el tejado hay algo ya sé que es el peor sitio del mundo pero ¿por qué tengo tan pocos de esos? ¡ay! que los usé todos ¿en serio? ¿zombis? sí, pero también osos ¿escuchas los osos? mira, que yo te ayudo un poquito ¡ostras! ¿qué salieron? y yo sin estamina miércoles así, así al menos unos puntitos que no os venga nada del mod pero podíais tener algo de comida comida falta va, hombre falta va, hombre comida menos mal te has trotado verás que tú no des comida y lo malo es que aquí hay osos también hay turaturas porque no te veo turatura me vas a hacer desperdiciar una flecha ¿de serio? ¿por qué no sabes andar derecho? miércoles pues sí ¡salta! ¡salta! ¡jolín! esto era a ver quién machacaba más al otro por Dios y él iba ganando pala no puedo hacer una pala ¿a que no? pala de piedra piedra eso y madera pues igual si puedo si consigo madera y fibra ahora me aparece uno ahora me aparece uno del moti y me fastidia ahora me aparece uno del moti y me fastidia vale vale tengo la de la piedra y como hay una para cada cosa déjame repararla necesito entonces madera ahora y donde la saco madera 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 es toda madera esto no da un carajo cuatro de madera no da para hacer una pala ¡ay! sí y puedo hacerla encima ¡genial! mira esto ahí vale y ahora con mucho tiento y mucho cuidadito ¿qué es esto? ¡arena! es que bien pero yo lo que quiero es esto aunque lo que más necesito es comida no se ve que nadie me da comida no sé cuánto aguantaré y no puedo ni irme para casa porque sin comida aquí tampoco hay no sé si podría hacer huevos cocidos no sé si podría hacer huevos cocidos carbón que bien ya estamos ya me escucharon ya me escucharon los malos eran los osos ¿aquí qué hay? qué bien entonces ¿quién es el que está? no sé escucharon no sé no siquiera no y no 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 ¡La madre que lo dio! ¡Hijo de la mismísima! Me stunean a la mínima, ¿eh? Y no sé qué son los que están... A ver... ¿Alguno de vosotros se come? Miércoles... Nada... ¿Y por dónde me va a subir ahora? No, si no me va a subir, se va a quedar ahí martillando... Esto va a estar fatal hasta que lo que sea eso... Bueno, al menos nos llevamos algunas cosillas... No, si no me va a subir ahora... No, si no me va a subir ahora... ¡Ah, que no me va a subir ahora! ¡No se vean así! Porquería, eso no se come tampoco Ya estoy cargada Despedazar No se puede despedazar Qué bien Cierto que no se puede despedazar Nada Ay, qué es lo que hace ese ruido Con esta estamina, esto es un suicidio Cierto que no se puede despedazar Cierto que no se puede despedazar Estos que no se despiertan Mejor para mí Porque no puedo recoger las flechas No es justo Esos que están desde fuera No sé por dónde va Anda tardío ese No quiere cortarme el camino Es muy tonto o es muy listo Pero mira, me ha fastidiado Oh mira Es que es un bar No debería haber algo de comida Lo que no veo son los osos Tampoco Van fuera Porras Que no puedo usar esta mina para escapar Corre que te mata Corre que te mata idiota Tres muertes Tres muertes Madre mía Que difícil es esto Sí, sí, sí Y sigues teniendo hambre Calla Calla que esto no se ha resuelto Ni mucho menos Que sigues como estabas Muerta de hambre Madre mía Madre mía Y no hay donde vender No hay donde guardar las cosas No hay donde hacer nada Pero mira esto Fuera Esto Fuera Esto Fuera Veneno Creo Esto ahí Agua 100% Comida 34 Madre Que desastre Vente A ver si puedo hacer Huevos cocidos Aunque no creo No creo Huevo cocido Que necesito Agua embotellada Madera Bueno Huevos cocidos Allá va toda mi agua Embotellada Maravilloso No hay no aquí Genial 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 Los clavos El papel Que seguro que está En el otro lado Yo lo estoy poniendo aquí Eso Pues no El papel no estaba ahí Pero el nitrato sí Y otro tarro de cristal Que va allí Y otro huevo Bueno Pero estaba Aquí las latas Aquí el nitrato El carbón No sé Esto qué es 30 Que le den a los 30 Segundos Esos 30 minutos Perdón Esto Esto Eso Lazada También es de 30 minutos Sí Madre mía Qué difícil es organizar esto Tú despedazar ¿Vale? Así ocupa Solo uno Fuera Tengo que hacer más flechas Bueno Al menos Tengo más Y tengo que hacer más El aceite Donde lo guardé Que si no te había tirado Que tenía uno En cada esquina El aceite Lo tengo por ahí Porras Aquí Yo que ya lo sé Bueno Vamos a ver Cómo están los huevos Cuatro huevos Vale Esto Ahí Vale Una pala Ya quería gastar Muerta Desgastar Ah Y esto Esto aquí No cabía No No cabía Pues eso Ahí Esto cuánto vale Diez En serio O no Pero estaba guardando Para quemar Cuando tenga horno Por eso lo guardaba Y tengo todo Todo Aquí hay un hueco Un hueco Un hueco Voy a hacer más cajas Por favor Qué horror Más flechas Sí Muchas más flechas No 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 Aquí Y que era aquí Sí No 48 No Pero 40 Sí Vale Bien Y Y Y Y Yo que sé El palo No tenía otro palo Por aquí Os descuajaringen ¿Qué? Esto Tengo más allá No Aquí No Aquí Sí Vale Y aquí tengo más de esas A intentar al menos No repetir cosas Madre mía Ahí hay un hueco Aquí ninguno Aquí tampoco ninguno Aquí tampoco Aquí tampoco Tú quédate ahí Tú recetas Haz flechas Gracias Gracias Y tú Come Y a ver Que no te debería Rea Por Dios Con algo más de esta mina Allí deberíamos ir Estupendamente No marque el sitio Ah pero está la bolsa Vale Esto Eso Un poquito Un poquito más de esta mina Tengo que ir a coger agua Dame Vamos a ponerlos aquí Para poder hacer más huevos Bueno Un poquito mejor estamos No es ninguna maravilla Las flechas se hacen lentísimas No me lo puedo creer Lo lentas que son No me lo puedo creer Vale Y usar Y ahora que estamos un poco recuperaditos Suelta ahí Un poco recuperaditos Aunque para nada Porque Un desastre otra muerte Bueno Lo dejamos por aquí Vale Muchas gracias Siento tantas muertes Besitos Chao chao Chao